De Lunes a Domingo De Lunes a Domingo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti, sé que sé por ti Baila, baila, sanduquera, está negra y está dura Baila, baila, mi morena, me mueve la cintura Mueve, mueve las caderas, báilalo con sabrosura Si el viento sopla a tu favor, suelta las velas del amor Y dale rienda a la locura Que se despierte la ilusión, que huele tu imaginación Bailando al ritmo de la vida Baila, baila, mi morena, me mueve la cintura Baila, baila, sanduquera, está negra y está dura Baila, baila, mi morena, me mueve la cintura Mueve, mueve las caderas, báilalo con sabrosura Si la alegría viene y va, si lo mejor que se nos da Volando se lo lleva el viento Abre ese duro corazón, deja que llegue la emoción Y báilalo con sentimiento Baila, baila, mi morena, me mueve la cintura Baila, baila, sanduquera, está negra y está dura Baila, baila, mi morena, me mueve la cintura Mueve, mueve, mueve las caderas, báilalo con sabrosura Todo en esta vida, mi cielo, tiene una salida, cariño No me sufras para nada Abre hielo, cinco sentidos, déjate llevar por el ritmo Dale rienda, suelta a la locura y verás Baila, baila, baila Si el viento sopla a tu favor, suelta las velas del amor Y dale rienda a la locura Que se despierte en la ilusión, que huele en tu imaginación Bailando al ritmo de la vida Baila, baila, mi morena